Usted sabe también como yo que el asesinato de Yolanda González no fue un acto de locura. Hablar del asesinato de Yolanda González es hablar de terrorismo de Estado, pero aquí nadie quiere hablar de eso. A Yolanda González la asesinaron y nadie quiere dar cuentas de quién ordenó ese asesinato. El señor Ellín en su día dijo y confesó que él simplemente cumplía órdenes. ¿Órdenes de quién después de 30 años seguimos sin tener una respuesta? Señor ministro, a esta muchacha la mataron por ser militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Palabras como puños, viejos tiempos de miedo y rebeldía, nuevos tiempos de nudos, de utopía. Recuerda cuando abrimos las puertas del pecado, los libros, las mordazas, los secretos guardados, Las ideas prohibidas y el corazón helado, viejos tiempos de miedo y rebeldía, nuevos tiempos de nudos, de utopía. Recuerda los disparos como monedas al aire, el viva en las cadenas, el ruido de sal. Recuerda los disparos como monedas al aire,ischen�에 y el ruido de sacrifiquen, Y esa corona antigua que no quería nadie, viejos tiempos de miedo y rebeldía, nuevos tiempos de nudos, de utopía. Recuerda que hace un mundo no éramos cobardes Más pobres desde luego, más sabios es probable Las gotas de la mañana llovían cada tarde Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Viejos tiempos de miedo y rebeldía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Nuevos tiempos de nudos, de utopía Nuevos tiempos de nudos, de utopía